La embajadora de Reino Unido en México, Corinne Robertson, manifestó interés por el nuevo aeropuerto que se construirá en la base aérea de Santa Lucía, tras la cancelación del que se hacía en Texcoco. En el marco de la conmemoración de la firma de la armisticio en México, Robertson expresó que decisiones como la de cancelar el aeropuerto en Texcoco han sido difíciles y añadió que en Reino Unido también han tomado medidas parecidas. La embajadora británica añadió que siempre estas resoluciones de infraestructura son complejas y polémicas. Tenemos empresas con mucho que ofrecer al nuevo proyecto sobre el aeropuerto y quieren trabajar juntos con el nuevo gobierno mexicano para ver qué oportunidades habrá, dijo. Robertson expresó que tiene muchas ganas de trabajar con el nuevo gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y añadió que para la toma de posesión el 1 de diciembre irá un representante del gobierno británico a nivel ministerial.